Pero el baño de Cenecia, ya por lo nada le falté Ya lo rompes, tienes que seguir la escuela Tienes muy buena risa, no me importa que no suela No me la vas morir de estudios, al cabo que el tiempo muera Pero el baño de Cenecia, ya por lo nada le falté Incluso el baño de Cenecia, ya por lo nada le falté Ya lo rompes, tienes que seguir la escuela Cuando se hizo licenciado Pero qué gusto de verte, su sentida es licenciado No sé cómo agradecerte, hoy agradezco a ser malo Quiero decirte una cosa, aunque estoy escuchando Corazera y amigosa, porque estoy escuchando Corazera y amigosa, porque estoy escuchando No sé cómo agradecerte, hoy agradecerte No sé cómo agradecerte, hoy agradecerte No sé cómo agradecerte, hoy agradecerte Está mi esposa de ti, hoy agradecerte Creo que los dos 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 Cenecia, ya por lo nada le falté 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 No creo que no supo vencer, es a medio del mundo, no creo que no supo brindar, que le quise a ver con el diablo, y así se va a tomar. No creo que no supo brindar, que no supo brindar, que no supo brindar, que no supo brindar.